En Albacete, las mejoras en iluminación no solo embellecen la ciudad, sino que también contribuyen a un futuro más sostenible. Esta iniciativa ha mejorado la eficiencia energética y ha reducido la contaminación lumínica en edificios emblemáticos como la caseta de los jardinillos, el cementerio o la lonja municipal. Destacan especialmente la puerta de hierros del recinto ferial y la puerta principal de la plaza de toros, que ahora cuentan con una nueva iluminación ornamental LED dinámica, programable y que resalta sus características arquitectónicas únicas. El cambio hacia luminarias LED más eficientes ha revitalizado Albacete, mejorando la calidad del alumbrado y reduciendo el consumo energético. Estas reformas han contribuido a una mejora significativa en la calificación energética, pasando de la clase G a la A y han conseguido una reducción en la emisión de contaminantes de un 49%. Albacete está comprometida con la sostenibilidad, apostando por un consumo energético más responsable y eficiente, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía a través del cuidado del medio ambiente. Actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 pluriregional de España. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.